¡Es el señor que me dejó a recetar! ¡Ya me va a cambiar la tablaquilla! ¡Ya se llora, ya se llora, ya se llora tomar! ¡Y que está bien, no me parece otra ciudad! ¡Ola, la, 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 la! ¡Ola, la, 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 la! ¡Ola, la, 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 la! ¡Pero no lo haces, no es la verdad! ¡Un socozado, no está, para los tibios pagar! ¡Por qué le conces deństo y sacavo nuestra! ¡Y sabiendo que hoy está la 아이라 collo, ¡que la gente trabaja la paz y la acorde! ¡Ola, la, 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 la! ¡Ola, la, 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 la! ¡Como la rä 먼 es pronto! ¡Me ferma aquí los brazos, ¡minible lo haces, nos salimos, Gracias.